Esto es Compar Game Música 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 Hola compas que tal estáis Hoy estamos aquí en una partidita de Skywars en un servidor nuevo que estoy Creando, bueno ya está hecho un Skywars De team, vale, este servidor va a ser Exclusivamente para este tipo de Bueno hasta para esta modalidad de juegos Así que bueno espero que os guste la partida Que vamos a echar hoy, estoy con Aldacraft Aquí hablando por Skype, pues eso chicos Que ahora nos vemos, pues bueno compas Ya estamos aquí en la partida así que vamos a empezar Dando permisos a la gente, empezando por Aldacraft para que nos abra un poco el camino Y vamos allá, venga el lío tío Vale yo creo que ya todos estamos con los permisos Así que venga, vamos a probar la Suerte a ver que tal se nos da, estamos con Alda A ver si la telaraña me deja, gracias Perfecto, a ver que tenemos por aquí Tenemos el pico, tenemos botellas de encantamiento En este Skywars chicos las botellas de encantamiento Son muy importantes sobre Sobre todo si empezamos a Equiparnos con cosillas Así que venga voy a empezar si te parece Aldacraft Haciendo esto por aquí para poder entrar ¿Sabes? Vale y me caigo tío Aquí tenemos tres cofres más Tenemos tres cofres más aquí abajo Así que Vale venga Tenemos pecherita Perfecto Voy a vigilar un momento Que no vaya nadie Ya directamente hacia el centro Vale parece ser que hay alguien ya Un poquito espabilado eh Pero yo tengo cuatro flechas Tengo cuatro flechas Y estoy armado Hasta los dientes Intenta si puedes coger la maderilla La que puedas Tengo 20 también eh Toda la que puedas Toda la que puedas Porque va a ser necesaria Vale a ver Tenemos esta aquí Este está vacío ya Vale Mira Alda Te voy a hacer Voy a coger diamante Vale y así ya te puedo hacer Te puedes hacer un pico Vale toma Vale vale No 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 gastes diamante para pico No gastes diamante para pico Tú solamente pica Y yo te cubro Vale vale Bueno si eso ves Vigilando mientras Que no vaya nadie eh Vigila que no vaya nadie Mientras A ver Hacia el centro Si 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 Tranquilo tranquilo ¿Tienes arco y flechas? No Toma ya te doy A ver Aquí tienes arco Aquí tienes cuatro flechitas Y esto me lo voy a empezar Aquí para allá Así perfecto Vale Vamos allá Así Cogemos piedra Cogemos hierro Tenemos que hacernos Un Bueno Aunque si tenemos diamante La verdad no tendría mucho sentido Pero si Si queremos coger el hierro Y lo demás Tenemos que hacernos algún horno Vale Perfecto Así Y Cogemos más Uy espérate Ahí no Para que haya otro diamante Hierro Y esto es suya Vale Perfecto Así Mejor Mejor Vamos progresando Vamos que nos vamos Bueno chicos Se me olvidaba deciros Que tenéis que bautizar A este servidor Si Como lo estáis oyendo Vais a tener que ponerle Vosotros el nombre Porque yo estaba buscando Toda la mañana Digo A ver que nombre le pongo Y no se me ocurrirá ninguno Así que yo digo Pues nada Lo dejo en manos de los compas Así que Si estáis viendo esta parte del vídeo Os pido por favor Que le deis a pausa Y os dediquéis a inventar Los nombres chulos Para Para Podérselo poner al servidor Vale Porque es que De verdad Yo todavía No se que nombre ponerle Entonces le digo Pues nada A los compas Que lo decidan ellos Vale Como va la cosa Va perfecta Bien Bien Mira Alda Tengo Siete diamantes Te doy cuatro a ti Y yo me quedo tres Porque ya que tú No tienes casi nada Bueno si que tienes En realidad Pero vamos que Vale Yo que si que es cierto Que voy a coger Un poquito de De madera Porque no tengo ninguna O si No No tengo Vamos allá A ver Ahí Vale yo creo que así sobra Así Así Necesitamos una mesa De crafteo Alda Esta ahí Esta ahí Ya la he hecho Ah esta Ah verdad Ah verdad Mira que me lo has dicho Vale perfecto Así cogemos esto Esto Y espada de De diamante Perfectísimo Así es Así es como me gusta No ya tengo Ya tengo Ya tengo Si tuviera una telaraña más Hubiéramos podido coger un arco Ah mira Aquí tenemos esto Tengo siete diamantes Sabes No sé cómo Pues tengo siete diamantes No pero si te doy cuatro para ti Para que te haga una espada de Me abogaron Me abogó espada Claro Si quieres espadalo Yo ya los tengo hechos No en serio Yo tengo ya una espada de diamante Muy bien Vale vale Y de momento parece ser que a la gente le gusta el skyward Porque está ahí todavía Controlando Yo creo que podríamos empezar a hacer el caminillo ¿No? De Belén Si 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 Yo voy a coger bloques Cuidado a ver que se maten Vale vale Tener cuidadito Eh De repente Se me ha pegado un lagueazo ¿Sabes la play? Eh hay alguien en el centro ya Sería es que Ah este Creo que estaba Construyendo Y nadie estaba pendiente de ello Vamos vamos Tres Dos Espero que no me peguen tío Porque la liaremos partísima ¿Ves? Vale Así De todos modos Quiero recordar que cuando hice el centro O sea Puse cosillas chetadas ¿Sabes? Pero tampoco demasiadas ¡Hala! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! Dispara Dispara aquí Dispara Esto es lo de la izquierda El team de la izquierda Está haciendo el puente Puedes dispararle ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa por no hablarme mucho con Compa? Vale, bien Vale, ya Vale, Compa que me la juego tío Pues venga, dale, vale No, espérate, espérate, espérate Vale Te dejo la espada de diamante No, no, que tengo, tengo, tengo Lo que me va a hacer es encantarla Alda, Alda Cuidado Toma, toma A ver Que me va a encantar un momento la espada ¿Sabes? Y... Y así mejor A ver ¿Qué me va a hacer? Hay una arriba, tío No tengo flechas Me cago en todo Yo tengo tres palos Pero la tengo pedernal A ver que me ha tocado una espada Que no me he dado cuenta ¡Maldición de artrópodos, uno! Vámonos Ahí va todo esto Ahí me ha tocado De puñetazo Vale, vale, vale Podemos aprovechar Podemos aprovechar ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí se está liando parda, ¿eh? Vale Hay momentos que me he quedado en silencio Pero bueno Están en el... Cuidado, cuidado, eh Cuidado Que Isaac está campeando Lo que pasa es que no me he dado cuenta De quiénes son los que han muerto No pasa nada No le voy a dar permiso ni nada No van a hacer nada, ¿sabes? En el lobby Sí, pueden romper las cosas Pero bueno De todos modos Tampoco pueden hacer Vale, eso están haciendo como Que queden team Filepods y señores Lumita Vale, Lumita creo que ha muerto Entonces Sí, sí, Lumita ha muerto Y Filepods por lo tanto también Eh... Me avisas cuando Si es que me están apuntando con arco, ¿vale? Ok, va, venga, va De momento no, ¿eh? Cuidado, de frente, de frente, de frente, de frente Corre, corre ¡Hala, hala, 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 hala! Corre, corre ¡Chaval! Estoy nervioso, tío Vale, Isaac, por lo tanto Ha pillado también Vale, vale Está vivo, creo Sí, sí, sí Yo voy a comer un poquito Oh, mira, tengo una flecha Guay, guay, guay ¡No, no, no, no! Un corazón, tío Es tío, un corazón ¿Qué me estás contando? Fua, chaval A un corazón, ¿sabes? Fua, chaval Eh... Tengo un diamante A ver, tengo poción de fortaleza Ahora podremos... No, la podremos echar ahora los dos ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, lo que se me ha acabado de ocurrir! Tengo tres manzanas, Alda ¿Tienes oro? Sí, arriba en la corona Están, están los... Vamos a por el oro Y cogemos Espera, ahora bajo yo por aquí Tranquilo Tranquilo, Willy Así, para hacer Para saber yo que era por aquí Vale Cojo este Y este Y este Vale, venga Va, 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 va Oye, ¿qué nos hacemos? ¿Manzanas normales O manzanas chetadas? ¡Toma! ¿Le has dado? Eh, no sé ¿Cómo tú? No, sí le he dado Pero casi lo mato A el que está en el centro Ah, vale, vale Vale, yo voy a coger Si es un poquito más de madera No tengo hacha, ¿verdad? Ah, sí, sí, tengo un hacha Vale, guay, guay, guay Pues así, perfecto Cogemos el hacha Y empezamos a cortar maderita De la buena Vale, venga Vamos, vamos Buen chaval De momento quedamos Dos teams Y uno que se ha quedado solito ¡Copar, copar, copar! Voy, 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 voy ¡Ayúdame! 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 ¡No! ¡No, anda, vamos, 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 vamos ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! A mí de corazón me he quedado, tío ¿Qué me estás contando? ¿Adrián Miquel? Espera, tío Que le dejo Adrián Miquel Y Mariopia Que son los mismos Les quitaría los permisos Y a ti te voy a dar el de volar Para que por lo menos pueda ver la partidilla ¿Sabes? ¡Oh, chaval! Espera, 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 espera A ver, fortaleza Como un poquito Y ahora estoy yo contra el team de dos O sea, agárrate que viene curva Tengo botas de diamante Así que Podría tirar El otro iba chetadío, eh Bueno Tenía una espada de puñetazo dos O sea ¿Qué me estás contando? Ya Vale, esto así Eficacia No creo que haga falta Tengo botas de diamante también Espada con derribar y agudeza Va a estar muchísimo mejor que la que yo tengo ¿O no? ¿Artrópodos es mejor que agudeza y eso? Yo creo que sí Porque lo que más y eso Vale, bueno, pues entonces Las manzanas de oro chetadas Eh, creo que A ver, vale Que susto me ha dado, tío Oye, ¿cuántos? Quedan los dos, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Esto así En el centro hay cosas Hay una poción de veneno Te puede servir, te ayuda Ya, ya, tío Pero quiero hacerme Eh, las manzanas chetadas antes Aquí están Una manzana chetada Perfecto Vale, vale, vale Te aviso si es que te apuntas con el arco Eh, venga, va, va A ver, antes de nada Cojo los bloques Creo que no tendrán arco, eh O puede que sí Porque supuestamente No tiene, no tiene No tiene, no tiene Vale, vale, guay, guay, guay Aquí hay una poción de veneno Que te puede ayudar Con para aquí, aquí ¿Este? Atrás, atrás tuyo, atrás tuyo Eh Ah, vale Pues espérate que haga limpieza, ¿sabes? Un poquito A ver, esto así De repente ganas Gracias a la poción de veneno Estaría guapo, estaría guapo Así Así Vale, yo lo que voy a hacer Mientras es un poquito de limpieza Porque Protección Cuadro Oye, dinamita ¿No habrá por algún lado? Sí, a mí me han matado Y yo tenía dinamita Eh Ah, sí, tengo tres Tengo tres Guau, va La que le pudo liar Las que le puedo liar A los chavales A ver, a ver, a ver Ya, ya Tira el veneno Y si le das Se van para atrás Y entonces el puente Vale, vale ¿Pero dónde está ahora la poción, tío? ¿Se ha ido? Ha desaparecido ¿Qué me está contando? Bueno, no pasa nada No pasa nada Tengo dinamita Y voy a liarla parda O sea, cuando la liero yo parda Es parda Vine cero Este que me, tío A ver Así Vale, vale A ver, a ver Quedamos estos dos Y yo está quedando Esta partida Es la única Que me está quedando Larga con ganas Ya, ya Tengo la manzanita Esta de oro Eh Las antorchas Que me las voy a poner así Y esto así Tengo poción de celeridad Darla Vale Y tengo un montonazo De bloques Así que voy allá Voy a por ellos, eh Ya, ya Aparte que les pido de frente Tú me avisas, porfa A ver, es que Vale, vean No tiene nada A Mario no las has puesto Para que ataque Ni a jugadores, tío Ah, por Pero están ahí Por darse los tú, porfa Sí Sí, sí Ya las he puesto Es que Con razón estaba pidiendo Que lo Que lo diga Que lo diga el permiso Para atacar Ahora sí Está construyendo, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Pequeño fall, ¿sabes? Por menos mal que te he dado Moderador Si no Vale, tengo Tengo más flechas Perfecto Espérate, espérate Esta sí Entonces a lo mejor Ahora sí que tendrá un arco Porque si no podían atacar jugadores No podría disparar con el arco Entonces Vale, van a venir a por ti, eh Preparate tu Sí, sí Tengo preparado Tengo preparado Tengo Poción de visión nocturna Que me lo voy a echar ya Pues acaso, ¿sabes? Así Y Derribar Esto tiene apurrear Ah, tío Es que no sé Qué leches usar Eh, míralo, míralo Está ahí Está ahí con por cuidado Se salta y te va a por ti Tiene que encantar Las armaduras A todo esto La dinamita no explota Espérate, ahora sí No No, compad Da igual, da igual Vamos Uno se ha caído Aquí va otro Que va a pillar Así 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 A ver Voy a intentar hacerle lío O sea Le lío no, perdón Voy a intentar hacerle Una jugarreta buena Así se me quita la La porquería De esto, tío Vámonos Vámonos Eh Oh Vamos Madre mía Madre mía, chaval Lo que me gustaría haber visto La partidaza esa que le he hecho Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de Skyward Ya sabéis que si queréis Moler Skyward Lo podéis decir en los comentarios Para decir a Skyward Madre mía Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos, prediversión Y hasta pronto, chicos Adiós Mira cómo ha quedado todo Madre mía Uy, venga Chau 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 Gracias por ver el video.